¿Qué onda, Luna? ¿Vas a patinar? ¿Qué te importa? De verdad que cada vez me sorprendes más, Lunita. Digo, conociéndote yo pensé que estarías al menos un poco preocupada por tu chico, pero... veo que no como está, ¿eh? ¿Se recuperó del golpe? ¿Qué se te ofrece, eh? ¿Eh? Me enteré que se cayó por tu culpa, Luna. Pobre, ya me imagino lo mal que te debes sentir, ¿no? Igual, ¿sabes qué? Yo todavía no te entiendo, Luna. Me parece que él no merecía para nada que lo trataras así. Muy bien. Mira, te voy a contar algo, ¿sí? Todo esto es tu culpa. ¿De qué te rías? Jugaste con sus sentimientos. Y no solamente con los de él. Jugaste con los sentimientos de todos, Emilia. ¿Y tú qué sabes, Luna? ¿Yo qué sé? Emilia, vi el video. Vi el video del beso. Ese beso fue robado. Él jamás te besó. Emilia, le hiciste muchísimo daño. Yo le hice daño. ¿Sí? ¿Tú? ¿Fui yo la que no lo quiso escuchar? Contéstame, Luna. ¿Fui yo la que no le creyó? ¿La que no quiso confiar en ni una sola de sus palabras? No te equivoques, chiquita. Mateo se cayó por tu culpa. Fuiste tú la que no le quiso creer. No yo ni nadie más. ¿Y sabes qué? Estoy segura de que el dolor de saber que no confiabas en él fue mucho más fuerte que la caída. ¿Qué haces? Es decir, primero se sale del equipo, ¿no? Y se va con nuestros contrincantes, por así decir. Y después se hace como si fuera tu mejor amigo, Mateo. Perdón, pero es rarísimo. Es que fue rara la visita, Simón. Yo no confío en él. Pero ¿por qué no? Para mí su interés fue real. Y aunque no esté en el equipo, tiene razón. Tenemos una historia en común. Fuimos al mismo colegio, patinamos juntos. Hasta con él viví la experiencia de los adrenalines. Entonces, con más razón, él debería estar en el equipo del Yaman Roller. Sí, pero cada uno es libre de hacer lo que quiere. Y ustedes saben perfectamente que para Ramiro el patín es tan importante como para nosotros la música. Ah, hablando de música, no se pueden imaginar las ganas que tengo de volver a ensayar para el show acústico. ¿Y te dijeron, Mateo, cuando te den el alta? Si está todo bien, seguro mañana voy a volver a casa. Pero aunque me den el alta, el doctor va a seguir mi progreso y todo eso. Bueno, pero eso es que ahí sé que ya estás mucho mejor. No sé, todavía estamos esperando algunos estudios. Pero vos te sentís mejor. Sí, en realidad, me siento todavía un poquito aturdido, mareado, pero, nada, espero que los análisis estén bien. Porque si están bien, eso quiere decir que voy a estar al 100% para el show. ¿Quieres un poquito de agua? Sí, sirve un poquito de tu. Oye, la verdad es que te extrañamos en el loft, ¿eh? ¿O no? Estamos hablando con Nico. Extrañamos tus ronquidos, tu forma de comer. Bueno, Nico te manda saludos también. Y dijimos que te vamos a cocinar todas las noches si venís. Hugo, no, por favor. ¿Qué tanto ves el teléfono? No digo para saber, ¿no? Si no, no se te hemos enterado de algo. ¿Alguna llamada? ¿Estás esperando? No, no, nada de todo eso. Estaba chequeando si... Si Luna me había mandado algún mensaje, pero... pero no. Mateo, te vino a ver dos veces, ¿eh? Así que... ¿Eso no cuenta o qué? No, no lo sé. Sinceramente es más de lo que hubiese esperado. Para ustedes vi el video. Mira, la haya visto, ¿no? Mateo, es evidente que Luna está muy preocupada por vos. Hablando de Luna. Bueno, ¿qué onda, Luna? ¿Por qué tienes... ¿Por qué tienes esa voz? Luna, ¿todo bien? ¿Qué pasa?